Música Tan sediento, tan vacío, inmenso es este frío sin ti Tan desierto, tan perdido, tan incierto se me ha vuelto, baby Y romper en la noche tus recuerdos, como lágrimas de hielo en mi sufrir Vuelves a dar el vuelo, el veneno de este anhelo, un veneno al despertar Y poder una vez más amarte Dime, que puedo hacer con esta vida, que solo existe la medida, de tu piel y mi piel Y solo dime, fue mi error para perderte, que estoy muriendo por moverte Y no se respirar, si no puedo tenerte Una vez más Música Y romper en la noche tus recuerdos, como lágrimas de hielo en mi sufrir Fue el pensar en el vuelo, el veneno de este anhelo, por tener que despertar Y poder una vez más amarte Dime, que puedo hacer con esta vida, que solo existe la medida, de tu piel y mi piel Solo dime, fue mi error para perderte, que estoy muriendo por moverte Y no se respirar, si no puedo tenerte Una vez más Solo dime, que puedo hacer con esta vida, que solo existe la medida, de tu piel y mi piel Solo dime, fue mi error para perderte, que estoy muriendo por no verte Y no se respirar, y no se respirar, si no puedo tenerte Una vez más Y no se respirar, si no puedo tenerte Una vez más Fue mi error para perderte Y estoy muriendo por no verte Que no se respira